...if real, could be the most important evidence ever, supporting the possibility that we are not alone in the universe. Mucho antes de que existiera el proyecto de la Bruja Blair, actividad paranormal y cosas similares, esta cinta del año 98, dirigido por Dean Alliotto, fue el creador de esta película que muchos ufólogos alrededor del mundo pensaron que era real y la evidencia absoluta de la existencia y secuestro de parte de los extraterrestres, de seres humanos. Esto se llama Alien Abduction, abducción alienígena. Y es como este grupo de granjeros norteamericanos, una familia que se reúne para el Día de Acción de Gracia y para la presentación del novio de la hija, de la hermana de uno de ellos, tiene unos problemas en los fusibles, misteriosamente se queman, cuando ven que comienza el tendido eléctrico a explotar. Comienza a grabar con una cámara de video recién adquirida y descubren que hay una nave que aterrizó en los terrenos cercanos de la casa, de su propiedad. Y que hay un ser extraterrestre con un láser en la mano que está mutilando el ganado, parte de las vacas y las ovejas que de esta familia están siendo cortadas por un láser de mano. Amigos míos, escúchame bien, no miento. Esta película fue la primera de este siglo y créeme que uno la ve hasta el día de hoy y con la luz apagada y todo, y da miedo, tiene un logro impresionante. Mira. ¿Qué están haciendo, Brian? Se está cortando con un láser. ¿Están en cuenta? Como con un hilito de luz. Y de repente los extraterrestres descubren que los están siendo observados. Y aquí es donde comienza la pesadilla para esta familia. ¡Ahí los vio! ¿Qué? Decías. ¿Iba a poner un láser? ¡Quemaron a uno de ellos! Entretanto, se supone que todo lo que vemos es el video encontrado de este material. La familia nunca fue encontrada y de pronto vecinos, gente de la ley, apareciando declaraciones. Yo lo conocía, llegamos a la casa, estaba todo revuelto, pero ellos ni una vista. Llegan las personas, comienzan a constar que hubo un ovni, que hay extraterrestres asentados. Después de 20 minutos todo se calma y deciden hacer la cena común y silvestre. Tratando de olvidar, piensan que fue una mala pasada de la imaginación. Mira, y están haciendo juramentos del día Acción de Gracias, de repente por la ventana. Algo cruzó la ventana. Algo cruzó la ventana. Tommy, 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 Tommy. Salen afuera parque, te juro, hoy sé que... Está muy logrado esto, fíjate que... Está todo apagado, no sé, con qué se lo encontrar. Viendo la estabura me da un poco de nervio, fíjate. Fíjate ahí, como que vieron que se metieron por arriba de la casa, como que se metieron por arriba del techo. Mira, según ellos, debían haber subido al segundo piso. Desde el techo entraron. Se corta la luz, la cámara sigue grabando y mira, se abre una puerta y uno de ellos estaba ahí. Al no poder distinguir a la persona, solo alcanza a ver un poco el parpadeo de la luz de la cámara. Ahora, se graba involuntariamente el extraterrestre... ...sin darse cuenta que está el muchacho ahí. Y el extraterrestre va a buscar refugio despacito en otro lagarto. Y lo logró encerrar. Y comienza a dispararle porque mira, está encerrado, trata de abrirlo, pero al no poder abrir, ocupa el láser de nuevo para abrir y cortar la puerta. ¡Vamos! 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 ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¡Empiso a ser un odio! ¿Dónde le dispararon? Bueno, esta vez más se habían hecho, igual no fue la primera. Y es la mejor, yo creo, ¿sabes qué más? ¡No se toquen! ¡Vamos, chicos! Esto se llama Abducción Estraterrestre. Estrenada en el 98. Y por mucho tiempo se pensó que esto era real. Mira. Y de pronto, comienza a darse cuenta que ciertos miembros de la familia comienzan a transmitir lo que los mensajes de los extraterrestres quieren decir. Comenzar a bajar con las mentes de ellos. ¿Saben que no es el único? ¡Ay, hay más! ¡Afuera! ¿Qué es esto? ¡Es claro! ¡Estoy como yendo! Y claro, parece broma, estaba jugando con una luz láser nomás, pero... ¡Usted está abajo! ¡Usted está abajo! ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¡Usted está abajo! ¡Usted está abajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡René! 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 ¡René, wake up, hermano! ¡René! Están las declaraciones que hay entre medio. Este es el cineasta que armó la cinta. Este es el cineasta que armó la cinta. Los extraterrestres de afuera comienzan a jugar con sus mentes. Comienzan a confundirlo, haciendo que entre parientes se besen, se toquen, hagan cosas extrañas. Son ya dos los caídos, uno de los jóvenes con el rostro quemado por el láser y esta chica que acaba de prestar ropa de la misma manera. Están los hombres de la casa, los únicos que tienen armas fueron investigar afuera y todavía no vuelven. Atención que al final de esta película quedó por siempre guardado en los anales del cine. Amateur. Afuera solo se oye un disparo, puede estar pasando cualquier cosa. No se sabe si todos van a volver. Psicólogo de la clandestinomidad. Esto ya no es solo... Una fina haz de luz mortal. Si no, toda la casa comienza a iluminarse con el mortal rayo rojo. Mira. Ese negro es afroamericano, es el novio de la morena. Sin embargo, mira, comienza a besar a la otra hermana. Que es la esposa de uno de los muchachos con la escopeta. Mira, no entiende nada. ¿Te pasaste? ¿Por qué, viejo, estamos llegando casi a la parte conclusiva de esta película que es un verdadero fenómeno de ejercicio cinematográfico? Un clásico del experimento. Del hiperrealismo llevó al cine. Las armas destruidas, parte de los hombres, de los que llevaban la batuta en este lugar, se han perdido. Solo queda el chico de la cámara, el afroamericano, pololo de la morena, la niña y los demás. Mira. Mira, el tipo de la cámara descubre que más al fondo comienzan a acercarse. Ya no es la nave la amenaza, sino que por lo menos cuatro de estas criaturas comienzan a acercarse a la casa. Las intenciones son claras. Se los van a llevar a todos. Nos estamos acercando al momento de la perturbadora confesión del muchacho ante la cámara. De hecho, si lo piensan bien, la famosa escena del proyecto La Bruja de Blair, de esta chica con el gorro de lana, que se la marcha en primer plano, cayéndose los loros con la nariz, pidiéndole perdón a los parientes de sus amigos, para haberlos llevado a este proyecto. Está copiado también de esta película. Se enciende la música en la cocina, comienza a ser lleno. Como encuentro sacado de ser tipo, ciertos electrodomésticos comienzan a funcionar solos, de forma espontánea. Así como los ovnis son capaces de tener el motor de los autos, también pueden comenzar a funcionar todo tipo de máquina enchufable. Se murió. Ahora que fue golpeada por el rayo, ya no está con nosotros. El muchacho de la cámara que ha sido testigo de esta destrucción, paso a paso, de todos los integrantes de su familia, Finalmente, todos se entregan ante la situación y deciden cenar normalmente, como una forma de despedida. Saben que el tiempo que les queda es muy poco. Y llegó el momento. Venga. Comienza a fallar la cámara. Hay una energía maligna que se acerca al lugar. Y mira, la niñita, que de alguna manera la han usado como especie de radio para comunicarse con los demás, Vuelve y dice... Mira, mira. Ellos dejaron la cámara pegada al fondo. ¿Qué pasa? Ahora, evidentemente, lo que nunca se explica es si la cámara estaba sola porque hizo un zoom, pero bueno. Comienza a ver distorsión en el registro y comienzan manejando sus mentes de uno a uno, llevándoselo a todos. A ella, la niñita, y al chico que estuvo grabando todo el rato, el único que se mantiene consciente, gritando y desesperado, será el último en caer. Esto fue Alien Abduction, colección privada.